Vamos a cantar una alabanza al Señor, transportando nuestra mente a la célica mansión. Es un lugar de paz preparado a los creyentes, donde ya no habrá aflicciones, ni tristeza, ni dolor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que es una ciudad alumbrada de muchas perlas, y San Juan la contempló. Y nos dice que es de oro, ya no habrá necesidad, ni de sol, ni de la luna. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Tenemos que contemplar aquellos preciosos muros, en su hermoso parecer. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. Dicen que hay allá también un dulcísimo manjar, un cenáculo de amor para la iglesia del Señor. ¡Gracias!